Pues sí, hombre, ¿por qué no querías ir a la fiestecita? No sé si ibas a trabajar, ¿por qué pasa? Bueno, yo, es que viste que a mí me duele la columna, viejo. Yo tengo como un aire aquí a este lado y al andar ahí haciendo movimientos como que me duele, majo. Es el problema. No que yo nunca me he rajado, pero aunque sea, a ver, yo fui, claramente. Sí, la verdad, todo es esta y la verdad. Sí, hombre, chulada estuvo. ¿En la próxima será, viejo? La verdad, estaba chulada allí, pues, el ambiente como estaba, pues. Sí, hombre, bonito estuvo. Bonita, bonita, bonita fiesta, viejo. Luego se repitiera por ahí por una fiestacita, viejo. Oye, por aquí han molido. Maí, pues, como se siente, que echa chumba, viejo. Sí, no puede ser. Pica, zapatillo, no vayas a creer. Sí, hombre. Buenas. Buenas. ¿Ah? Ya, muchacha, ¿quién será? Ah, vecino de agua para nosotros. ¿La conoces bien? Más o menos. Fíjate que yo, la verdad, sí la he visto aquí, este, pocas veces la he visto por ahí, pero está bien chula, hombre. No, hombre, sí es que está bonito, no jodas. Pues sí, fíjate que, este, no tenés vos ahí el número o algo, pues, yo sí me rebusca con el número, no lo he podido conseguir. ¿Vos pensás que no tiene el teléfono? Pues sí, yo así digo que ya no tiene teléfono, porque no le he visto nada. Sí, aquí no voy a tener teléfono vos, por Dios bendito. Si tienes teléfono, yo te puedo conseguir el número, si vos querés, y no te puedo hacer el paro de enseñártelo. Y tienes algunos amigos ahí, entonces, que los consigues. ¿No? Tienes algunos amigos ahí. Pues sí, yo te lo voy a conseguir. ¿Vesiste, vamos? Cominemos. Ah. Pues sí, y vos querés el número, y si no, también yo te hago ahí, como quien dice, que él va a ojo, te hago el paro y te lo enseño. ¿Ah? Yo te lo voy a conseguir, no te voy a ver, homi. Ah, está bueno. Va, por ahí te puedes, démosle, y es tarde vos. Hola, Rosita. Hola, vos, ¿qué tal, cómo estás? Pues bien, fíjate, gracias a Dios, estoy bien. Y te voy a contar algo, que fíjate que con el novio que andaba yo, este, me propuso matrimonio y los vamos a casar. Ah, ¿te vas a casar? Sí. No, pues me alegro mucho por vos, fíjate, la verdad. Sí, como... Yo también te quería contar algo, que fíjate que hace poquito pasé, y este, estaba un muchacho bien bonito con otro muchacho, y vieras qué bonito, y solo me quedaron mirando así, no sé. ¿Se te quedó viendo, de seguro? Pues la verdad, no sé si le gusté o qué, pero la mera verdad que se quedó platicando con el amigo, así, a ver qué dijeron, porque yo pasé. Pero, mía, qué bonito, ¿sí? Como vos decís que se te quedaron viendo, de seguro vos le gustaste entonces, por eso que... Oye, quizás yo le gusté, porque la verdad, él se me quedó mirando así. ¿Y decir que no lo has visto aquí? No, pues nunca lo había visto, a ver yo dónde es, la verdad, pero sí, está bonito, la verdad. Sí, yo como te digo, pues esta es la sorpresa que te quería contar, porque ya mejor es casarse que andar de novio, así. Sí, pues eso es mejor que te casés, porque la verdad es algo muy bonito que te casés, ya tengas tu esposo. Ojalá que el muchacho pues se haya fijado en... Sí, ojalá que sí vos, pero igual ya me voy a... Sí, ojalá que se acabara bien. Sí, ojalá que se acabara bien. A ver, ay... ya me acordé, ¿quién nos tiene? Así me he visto yo vengar ahí, preguntándole a uno y a otro y que ni me lo van a creer, ojalá. De todas maneras mujeres hay bastante. Sí, pues qué bueno entonces que me contestó ahí, pues sí, me lo ponemos de acuerdo ahí donde lo vamos a ver y todo. Bueno, sí está bueno porque la verdad que yo quería una gana de verla y poder platicar con usted. Bueno, pues salud ahí, entonces ahí, cuídese. Qué bueno que me llamó, la verdad ahora sí lo vamos a conocer, porque ya me llamó y ahora sí lo vamos a conocer. Pues sí, me miraba este, qué bueno es que vamos a ir a la silla también, porque yo pues para vos también, va. ¿Y qué? ¿Te contestó, pues? Sí, fíjate, no, ve, ahí está, y gracias que me conseguiste el número ahí. Ay, Dios, pero vos tenés que andar contento, no, que vos tenés que andar. No, pues sí, yo esté andando algo así, va, porque pues hemos quedado ahí de que el sábado vamos a verlo, pues, y ojalá que no se vaya a arrepentir, pues. Vos a ver de qué, a ver cambian las cosas, pa. Bueno, te preocupes, hermano, yo te dije que te iba a hacer tu aliviana, y yo ya te lo hice, viejo. Ah, pues sí. Seguro. Te preocupes, hombre, yo voy a ir también. Pero mira, pues la verdad, sí, voy a echarlas todas ahí para poderlas convencer, porque hay que terapiarlas, para poder uno. Tal vez no está muy difícil, porque se está complicando eso. Los nervios se están jodiendo. Pues sí, crees que van a estar tan duras, así que se diga. No, no. Está fácil de tanto. Yo pienso que sí, fíjate. Bueno, vamos a hacer todo lo posible, porque si te recibió la llamada, porque quieres conocer también va a vos en persona y todo el rollo. Sí, pues sí, porque bien platicado conmigo y todo ahí. Sí, hombre. Bueno, entonces vamos por ahí a ver qué miramos, pues, y pa mientras, porque fíjate que está haciendo tal, y no va a ser que... Vámonos, pues. Bueno, hay que llamar por ahí. Hola. Hola. ¿Ya vimos? Sí, usted es de ahí. Sí. Ajá. Qué bueno. ¿Y usted es la Rosita? Sí, yo soy. Sí, yo me siento un poco incómodo, para la verdad. Ah, sí, pues, yo digo que quizás así como, pues, no los conocemos muy bien, querido, pues, por eso digo yo que es, va. ¿Y qué tal, cómo están? Pues bien. Ah. Y el amigo que está ahí, ese... Ah, él, sí, este, él es mi amigo, pues, que somos, este, como dice, Uñi y Mugre, pues, solo juntos andamos. ¿Se llevan bien? Sí, donde yo salgo, pues, sale él también, va. ¿Cómo se llama? Él, él se llama Don Juan. Ajá. Qué bueno. Sí. ¿Y anda con usted, entonces? Sí, anda conmigo, pues, cuando algo no tiene lugar, es que no, no sale. Ajá. ¿Se llevan bien, entonces? Sí, ajá, lo llevamos bien. Sí, qué bueno, entonces. Sí, pues, sí, la verdad. Qué bueno que sean buenos amigos. Sí, pues, sí, pero mire, este, pues, no venimos a hablar, va, de Erba, ¿no? Sino hablar de nosotros, pues, poderlos conocer, pues, porque a eso es que... Sí, pues, eso sí, pero, pero de igual manera yo ya me voy, ya. ¿Y cómo es eso? Se ve tan rápido y apenas empezamos a platicar y a conocerlos, dijo, y no... Pues, la verdad, pues, que no le dije a mi mamá que había salido, entonces, como que, pues, se voy a enojar, no le dije que me iba a tardar bastante. Entonces, yo he pedido un permiso por un ratito, nada más. Sí, pues, sí, ahí sí tienes razón, usted, pero, pero, mire, este, entonces, pues, sí, ya que se vi luego, pues, también me da una oportunidad, así, ahí, como, como el sábado, el domingo, que nos podamos ver de vuelta y poder platicar, pero acuérdese de pedir permiso para un buen rato, pues, sí, para que nos sigamos conociendo. Sí, está bien, ya me voy, saludos. Va, pues, entonces, que le vaya bien. Hola. ¿Ya vino? Sí, ya, pues, yo me adelanté unos minutos antes. Sí, pues, así, veo que yo, pues, estaba que, dije que iba a venir más, más rápido, así, que iba a estar unos 10 minutos antes y me ganó. Sí, pues, yo me adelanté y, ¿qué tal, su amigo? Ah, este, bien. Ah, sí, que, a mi amigo, ¿sí? Sí. No, sí, que no pudo venir, sí, porque, pues, sí, tuvo un atraso por ahí, ya no pudo venirlo, pues, sí, porque quería. No, pues, yo lo quería conocer, como tú me dijiste que me lo, pensé que ahora me lo ibas a presentar. Sí, pues, sí, así pensaba yo, pero, pues, sí, mire, este, sí, ¿cómo se llama? No, pues, yo ya desde que se acuerda, desde que el día que venimos, que medio platicamos, pues, le dije yo que, pues, lo que yo siento por usted es como así, como le dicen, un amor a primera vista, porque yo es la primera vez que la vi, de que pasó cuando estaba con mi amigo allí, pues, me gustó demasiado. Entonces, pues, yo, por eso, estoy aquí diciendo a usted, pues, de que me gusta demasiado, pues. No, pues, gracias, la verdad, este, siento que vas muy rápido, porque. No, pero, o sea. Porque es rápido, pues, que sí, sí. O quizás quiere llegar como a que seamos novios, lo que me. Sí, pues, sí, yo, este, a ese paso, pero te digo, vas muy rápido. Vas muy rápido, la verdad, ahorita apenas una segunda cita que hemos hecho. Sí, pero, mire, pues, la verdad, si usted me acepta como novio, pues, yo, este, para eso lo vamos a ir conociendo más, pues. Y si usted quiere, pues, para que tenga más confianza y todo, lo van a conocer, lo puedo enseñar también a mi familia, a mis amigos, ¿no? Pensaría, porque, como, de igual manera, te digo, tengo que, primero, que me presentes a tu amigo primero. O sea, digo, porque en cualquier problema, verdad, yo le llamo a tu amigo, conocer a tu familia, o, pues, sí, yo, tú me entiendes. Sí, no, pues, sí, está bueno, entonces, pues, yo le presentaría allí, pero, entonces, sí, este, aceptaría allí. Pero, de igual manera, sí, acepto. Ah, vaya, pues, sí, qué bueno. Sí, entonces. Porque, este, ya dimos un paso ahí importante que yo quería. Sí, y, de igual manera, ya me voy, porque, pues, ando también con el tiempo bien corto y lo vemos en otra vez. Pues, está bueno, entonces, lo miramos ahí entre ocho días. Sí, está bien. Vale, entonces, ahí, pues, yo le mire, ve, este, y ahí le voy a enseñar a, a ver, cómo se llama a mi amiga. Sí, está bien, presentada. Pero, a mí, no va a decir que ahora mismo un abrazo. Bueno, pues, entonces, cuídate mucho. Entonces, después hay que me lo vaya bien. Bueno. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Ah, Diego, qué bien, mire. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Pues, pues, aquí vengo ahorita de verme con su amigo. Ah, de verdad. Sí, pues, y la verdad, me siento un poco arrepentida porque. Ay, eso usted. Sí, porque acaba de aceptar, pues, su amigo como novio y, y, pues, yo de usted estoy enamorada, usted, usted, a mí me gusta mucho. No le creo. Sí, la verdad, sí. Sí, pues, él me rogó bastante y yo, pues, no quería y, al fin, pues, o sea, más bien lo hice por compromiso. Entonces, mire, y en este caso, ¿qué podemos hacer? Pues, la verdad, mire, yo, la verdad es que de la vez pasada que, que yo a usted le encontré, que venía junto con él, usted me gustó, viera. Lo que pasa es que a mí me gusta disimular, ¿verdad? Sí, pues, de igual manera, yo desde ese día, pues, a mí me gustó mucho usted y, la verdad, yo siempre le dije a su amigo que me lo presentara, pero él me decía que usted no tenía tiempo. Sí, pero, pierda cuidado, porque, mire, si usted es novia de él, pues, yo no puedo hacer nada allí, porque. No, pues, no hay nada de malo, todo un modo, yo lo acepté como por compromiso. ¿Qué pasa, cómo estás aquí, vos? Platicando aquí con ella nomás, pues, que mira, Mati, ya está diciendo de que son novios ustedes. Sí, pero yo, vos no te quiero, yo aquí quiero a tu amigo. ¿Y entonces, cómo está eso? Bien, raro, eso. No, pues, yo te acepté como novio vos por compromiso, porque a mí el que me gusta a tu amigo es el que me gusta del primer día por la vez. Yo, yo soy amigo tuyo, Mati, y yo no te puedo hacer eso. Y, pues, ¿por qué vos nunca me quisiste presentar a tu amigo? Sí, pues, sí, es que el problema es que vaya a él siempre, pues, me baja a las novias y todo eso. No, hombre, mira, yo no quiero hacer discusiones con ella ni con vos, ustedes son novios, ustedes pueden platicar ahora que ustedes quieran. No, pero yo a él no lo quiero, yo estoy enamorada de él, la verdad, yo no te quiero. Y el que se abraza de aquí yo, porque, pues, la verdad, es que a él le gusta. No, hombre, usted no se preocupe por eso, Mati, nosotros somos cheros y amigos y más que todo, yo no puedo hacerle todo esto. Yo quizás me voy yendo, viejo. No, pues, yo me voy a ir contigo, porque, igual, como te digo, yo estoy enamorada de vos, yo no estoy enamorada de él, mejor vos andaste, porque vos salís sobrando aquí. Sí, pues, es mejor que te vayas, porque yo no te quiero. Es que, mira, Matías, entendés vos también, porque mira, el gusto donde él quiere, amante. Sí, pues, yo no quería, Matías, yo no lo quería, yo a vos. Pues, chica, mire, me voy a echar en el mío, yo a vos te quiero. No, pues, ¿qué importa? Lo importante es que estemos juntos. Pues, mira, vamos a dar una vuelta, entonces. De todas maneras, el Matías ya se quedó solo vos. Pues, sí.